¡Batman, el último caballero en la Tierra! Esta historia empieza con un hombre narrando. Hemos tenido muchas aventuras juntos, Batman y yo. He estado a su lado prácticamente toda su vida. Batman habla, acercándome al último destino, Alfred. Alfred habla. Los censores nos muestran movimientos en el sitio, señor. Aunque algo sobre este caso se sentía diferente. Lo ha estado siguiendo casi por un año. Lo más inquietante de todo esto era que no había ningún villano grandioso. Ninguna víctima real en absoluto. No debería haberlo alarmado así. Sin embargo... Tampoco hay lecturas de calor, señor. Entendido. Te diré un secreto sobre... Sobre Batman. ¿Sabes dónde es que siente las alarmas? ¡En sus cicatrices! Un sistema de advertencias tallado en su cuerpo. De cual a veces me siento responsable. Cada mañana por los últimos 363 días... Alguien había trazado una línea de tiza a través de un tramo de Gotham diferente. Pero cuando él usó el satélite y unió las imágenes... Pudo ver su silueta... ¡Muerta! Además... Su corazón se encontraba en el lugar donde sus padres... Habían muerto. ¡En el callejón del crimen! Estoy aquí. Como dije, señor. Los sensores no captan nada. Hay algo más aquí. ¡Hola, hijo! ¿Estás herido? ¡Señor! ¡Por favor! ¡Tenga cuidado! Lo sé, Alfred. Hijo. Te echaré un vistazo. Para ver que todo está bien. No tengas miedo. ¡Oh, Dios! Señor, creo que debería retirarse de ahí. La víctima parece tener 10 u 11 años. Está en una etapa avanzada de descomposición. Está apoyado por medio de algo mecánico. ¡Señor! ¡Su brazo! ¡Bruce! ¡Muévete! ¡Muévete ahora! ¡Bruce! ¡Bruce! ¿Dónde? ¡Alfred! ¡Hay alguien ahí! ¡Está aquí, Bruce Wayne! ¡Finalmente! ¡Todo acabado! ¡Tú! ¡Tranquilo, Bruce! ¡Tu función de motor hacia él habla! ¡Estará mejor pronto! ¡Es solo un efecto secundario! ¡Solo relájate! ¡Estás tratando de engañarme! ¡Jugando una broma! ¡No! De hecho, es la primera vez en años que no estás siendo engañado. Mira, intentamos de todo para llegar a ti. ¡Nada funcionaba! Pero una nueva medicina, creada la rama farmacéutica de tu familia, ¡una droga llamada Heliotz! ¡Funcionó! Y después de mucho tiempo, estás aquí con nosotros, en la realidad. Y estamos felices de conocerte. ¡No! ¡No! ¡Sé quién eres! ¡Te conozco! Yo también te conozco, Bruce. Soy tu doctor, el Dr. Renmund Hutt. Y he estado aquí contigo desde hace 20 años. ¡En el asilo, Arkham! ¡No! 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 ¡Déjame ir! Bruce, por favor. Entiendo todo eso. Pero detrás de esa puerta, hay alguien que ha esperado verte hace mucho tiempo. Señor Bruce, ¿en verdad eres tú? ¡Aún sigue despertando! ¡Pero ya está con nosotros! Alfred, por favor, ¡llévame a casa! Lo haré, mi niño. Lo prometo. Pero quiero que sepas que nadie te culpa por lo que hiciste años atrás. Sabemos que no estabas en tu sano juicio. Quiero que sepas que estás perdonado. ¿Perdonado? ¿Por qué? ¿Hacer qué? Lo siento mucho, Bruce. Pensé que entenderías mejor. Alfred, ¿qué hice? Bueno, me refiero a cuando tú mataste a tus padres en ese callejón. ¡No! 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 ¡Tú no eres Alfred! ¿Quién eres tú? ¡Basta! ¡Detente! Mira, todas esas personas están tratando de ayudarte. ¡No! ¡No! ¡No es verdad! Esta es la verdad. Todos han tratado de ayudarte día y noche. Y tú solo los llamas villanos en tu drama mental. En el que te hace llamar Batman. Pero esta es la verdad, Bruce. ¡Tú no eres Batman! ¡Y el Dr. Hutt no es el Joker! Ahora, por el amor de Dios, dime, ¿qué es lo que ves? El sombrerero loco, el espantapájaros, hicieron esto. Tomará un tiempo, señor Pennyworth. ¡Eso es todo! Lo sé, doctor. Gracias por todo. ¡No, Alfred! ¡No te vayas! ¡No me dejes, por favor! Te amo, mi niño. Volveré pronto. ¡No! ¡No te vayas! ¡Todo está bien, Bruce! Te has perdido en la oscuridad por mucho tiempo. Tus ojos necesitan un ajuste. ¡Eso es todo! ¡No te vayas! ¿Dónde? Vamos, vamos. Tiene que estar por aquí. Algún error. Sí. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡No creo en ti! ¡Nunca creeré en ti! ¿Oíste? ¡Nunca! Me duele verlo así, señor. Más de lo que puede imaginar. ¿Cómo es que sé griego y mandarín? Aprendiste aquí. El bibliotecario Elliot, al cual inventaste un nombre de villano. Él te enseñó. ¿Y cómo es que sé cómo pelear? Porque también lo aprendiste aquí con el Dr. Algo en el gimnasio. Bruce, yo te quiero y quiero ayudarte. Traje algo para mostrarte. Aunque el Dr. Hott se opuso. Pero... yo tengo fe. ¿Qué, Alfred? ¿Qué cosa es? Es tu traje. ¿Mi traje? ¿Lo tienes? ¡Gracias, Alfred! De nada, Bruce. Échale un vistazo. ¡Aquí está! ¡Él es Batman! ¿Quieres decir qué? Bruce, por favor. Esta es la verdad. Mírala. Y acéptala. Y podremos volver a la mansión. Yo... Yo... Yo solo... Voy a necesitar este traje de vuelta. Un policía grita. ¡Señor Wayne! ¡Somos 10! ¡Y usted uno! ¡No se oponga! Bruce... Por favor... ¡Detente! ¡Nunca! Descubrí tu secreto, Alfred. ¿Por qué lo hiciste? ¡Déjenos solo, por favor! ¿Por qué, Alfred? Porque no queda nada, hijo. ¿Quieres saber la verdad? Más allá de estas ventanas. ¡No hay nada! ¿Qué quieres decir con nada? ¡No hay gota! ¡No hay amigos! ¡No hay mundo! ¡Todo se ha ido! O sea que fallé. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bruce... ¿No lo ves? ¡Eres libre! Es por eso que hice esto. En esta vida... No existe un Joe Shield. No hay justicia. Ni ninguna misión. La única misión... Es vivir... Y ser lo que nunca tuviste que ser. Ser Bruce Wayne. No Batman. ¡Toma mi mano, por favor! ¡Déjame ver! ¡Bruce, no! Es bueno verte, viejo amigo. Despertaste dos años antes de lo previsto. El juguetero... Hizo una ciudad a una milla de Gotham. Con gente irreal. También hay una mansión. Podrías darle una oportunidad. Alfred... No puedo. Ven conmigo. No. No después de todo lo que pasó. Alfred... ¿Por qué no he envejecido? Te lo diré. Pero te irás cuando lo sepas. Así que déjame abrazarte una última vez. ¡Ah! No. ¿Pero qué? ¿Quién está ahí? ¿Cómo es que...? ¿Estoy con vida? ¡Ni idea! Y... ¿Tú cómo es que sigues vivo? No importa. ¿Por qué volviste por mí? Joker... Tu cuerpo... ¿Quién te hizo esto? Te abrazaría si pudiera. ¡Pero mírame! ¡He estado sin público por 10 años! ¿Quién hizo todo esto? No lo recuerdo bien. La arena de mi cerebro no me deja pensar. ¡Pero sé muchas cosas! Si me llevas contigo... Te diré lo que sé. ¿Qué dices? ¡Como en los viejos tiempos! ¡Batman y Noggin! ¿Cómo lo ves, Batsy? ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás ahí? ¿Esto está prendido? Me gusta creer que... Estaba pensando en mí mientras caminaba. En los viejos tiempos de familia. Pero eso sería egoísta. Y sé muy bien sobre eso. ¡Te lo dije! Tenía que verlo por mí mismo. ¿Qué pasó con la batería? ¡Mogo la sanguijuela! ¡Fue asesinado por Brainyan! Los anillos de linterna verde cayeron a la tierra. Recojámoslo todos. O cualquiera. Fue una batalla que terminó hace mucho tiempo. ¡Dios mío! ¿Dios qué? ¿De qué me perdí? ¿Son bebés? ¡Yo amo a los bebés! Estas personas muertas no tienen fuerza. Ni fuerza de voluntad para usar los anillos. ¡Son idiotas! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ahora pégale en la garganta! ¡No! ¡Tírale ácido en la cara! ¡Oh, vamos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Cuidado con los pasos del bebé! ¡Parece que este es el final! Bueno, ¿sabes? En todos estos años, te escribe un poema que dice así. Había una vez un hombre de Nantucket cuyo... ¿Yo qué? ¡Ahora no! ¡Espera, espera! ¡Así no era! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No puedo ver! ¡En eso, Vixen grita! ¡Por aquí! ¡Entren rápido! ¿No sabes que Omega tiene exploradores en todas partes? ¡Ah, por cierto! ¿Quién eres? ¡Ey, ey! ¡Es el momento donde dice... ¡Yo soy Batman! ¡Cállate! ¡Espera! Pamela, dime que no se parece a... Mientras más te muevas, más fuerte te apretará. Ahora nos dirás quién eres. ¡Enes una mujer grita! ¡Amazonas! ¡Este casco! ¿Eres el nuevo Dr. Fate? La magia murió hace mucho tiempo. Ya no hay Dr. Destino, al igual que ya no hay Batman. O Mujer Maravilla. ¿Diana? ¡Gracias a Dios! ¡Dime quién destruyó el mundo! Es simple, Bruce. Tú lo hiciste. No, no puede ser. ¿Qué lugar es este? El mundo de las gemas. Un refugio en lo más profundo, que existe fuera del continuo espacio-tiempo. Hemos estado a salvo aquí hasta el momento. No lo entiendo. ¿Qué fue lo que pasó, Diana? Lo que pasó... Es que perdimos. Todo se acabó. ¿Perdimos? ¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es que estás aquí, y puedes ayudarnos a protegerlos. ¿Proteger a quién? Hay unas cien mil aquí abajo. ¿Estás pensando en salvar a todos arriba? No quedan muchos después de que falláramos. Diana, construimos este lugar juntos. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Y también recuerdo cómo la capilla estaba en llamas, y tú no estabas aquí. Entonces dime la verdad. Dime, ¿cómo ganaron los villanos? No fue por los villanos. Fueron todo el mundo. Lex Luthor estaba en todas las pantallas y dijo, el mundo se está desmoronando. La bondad es la mentira más grande del mundo. Entonces, uno por uno fuimos capturados por las personas a las cuales salvamos. Luthor pensó que había ganado. Hasta que también se rebelaron contra él. De pronto, un mal emergió. Omega. Luchamos contra él, junto con algunos villanos que aún quedaban. Y perdimos. Él está más allá de lo poderoso. Tiene la ecuación anti-vida. Y se rumorea que encontró la manera de amplificarlo y controlar la mente de todos en el planeta. Ya no estamos a salvo. Debemos luchar. Peleamos. Peleamos. ¿Qué crees? Ya que fuiste tú quien dejó que Alfred trajera la máquina al desierto. Dejé que Alfred hiciera lo que hizo para darle a su hijo, no para darle al mundo un Batman. Alfred me contó algunos rumores sobre Clark. Vi caer a Clark con mis propios ojos. Todas esas cosas son mentiras. Debemos vencer a Omega. Si está en Gotham, es vulnerable. Conozco el lugar mejor que nadie. ¿Quieres rumores? Se dice que Omega es alguien nacido y criado en Gotham. Posiblemente un villano. Probablemente un discípulo tuyo. Lo que dices es imposible. Es hora de renunciar al mundo. Guardé esto para ti. Mañana iremos al inframundo. Hice un trato con el dios de la muerte. Abrirá un reino para nosotros con algo de luz. Estaremos a salvo ahí. Quiero que vengas con nosotros. Diana, esto es una locura. ¿El inframundo? Debemos pelear y recuperar el mundo. Bruce, el mundo allá afuera no quiere ser salvado. Tal vez. Nunca lo quiso. Ven con nosotros y sé un nuevo héroe. Un nuevo Batman para esta gente. Diana, no lo sé. Descansa. Hablaremos en la mañana. Hasta mañana. Es bueno tenerte de vuelta. En eso un niño se acerca preguntando. ¿Puedes ver en la oscuridad? ¿Eres Batman, verdad? ¿Puedes ver como los murciélagos? Mi hermano menor y yo tenemos miedo porque al lugar que iremos será oscuro. ¿Podrías enseñarnos? Bueno, los murciélagos no ven en la oscuridad. Usan el eco de sus voces para encontrarse. No se nos permite hacer ecos aquí. Molestaríamos a los demás. ¿Quieres intentar? Uno, dos, y tres. ¡Hola! 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 creo que ahora recuerdo. ¿Recordar qué? ¡El poema! El que escribí para ti. Honestamente, es encantador y lo hice de corazón. Tenemos que estar listos. Si queremos, vamos a... ¡No, no! Tengo que decírtelo antes de que lo olvide. Está bien. Vamos, dilo. Bueno, bueno, ahí va. Había una vez un hombre de madras que puso dinamita en su viejo. Joker, es hora de irnos. Bruce, ¿estás despierto? Quería hablarte sobre los planes. Ah, demonios. Adiós, Bruce. Hemos tenido muchas aventuras él y yo. He estado a su lado prácticamente toda su vida. En este caso, se sentía diferente desde el inicio. Ambos lo necesitábamos. Ambos lo sentimos. Pero ya no hay vuelta atrás. Es muy tarde. Y así, salimos a lugares desconocidos. Batman y yo, juntos, en una última gran aventura. en algún lugar. El arma ya no está ahí. La tomé. al igual que la escopeta, señor Shield. Joe Shield le responde, estaba buscando la pimienta, estúpido. Creo que ya no eres tan bueno para esconderte. Eso es lo que crees. Cocinas una gran comida, Joe. Apártate. Hay una fuga aquí. Esa escopeta podría provocar... un incendio. El chico muerto en el callejón del crimen. Habla. ¡Ah! ¿Lo ves? Era pimienta. Esta comida era para ti. El chico no tenía registros, ni identificación. Tenía... 10 años y 3 meses. El ADN dice que es tu hijo. Pero nunca has tenido hijos. Estás muy sensible. ¿Ves? Para eso era pimienta. ¡Bruce! Pronto el fuego será imparable. Así que dime ¿Quién es el chico que dejaste en el callejón? ¿Te refieres a ti o al nuevo? ¿Quién es? Tú lo sabes. Siempre lo supiste. En todos estos años. ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué las perlas? Bienvenido al último caso que resolverás. Mira es tu casa la que arde no la mía. ¡Doctor! ¡Ja! ¿Crees que me ha divertido decirlo golpes antes o después? Volvamos a dormir. ¡No puedo, amigo! Estabas gritando mientras dormías. ¿Qué estabas soñando? Nada. Un viejo caso acerca de una muerte. No me importa. Pero, ¿sabes? Hemos viajado por muchas semanas como compadres. Así que... ¡Cállate! Vamos. Tenemos que movernos ahora mismo. ¡Sí! A eso me refiero. Movernos juntos. Así que... ¿Crees que pueda ser el nuevo Robin? ¡Vamos! Esto es lo que más quiero. Nombraría a este caballo como Robin antes que a ti. ¡Mira! Esa tormenta Speed Force te puede envejecer o volverte, bebé. ¡Oh! ¡Otro Robin muerto! Debimos ponerle una silla de montar y botar el duendecillo. En plena tormenta, Flash grita. ¡Bruce! 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 ¡Ayúdanos! ¡Por el amor de Dios! ¡Por favor! Él se movió hacia el borde. Pero ellos ya se habían ido. Sentí su corazón latir contra el vidrio de mi jarra. Pero solo quedaba seguir adelante. ¡Fuimos al sur! ¡Vimos los océanos! ¡Estaba el incidente de los atlantes! ¡Que no pueden vivir a más de 152 grados de temperatura! ¡Y fuimos al este! ¡Hasta llegar a la fortaleza, Waller! Me preguntó ¿Qué es este lugar? Le respondí que era el último bastión. Una base que refugia a las mentes más grandes vivas. Hulk, Kale, Ivo, Sivana y hogar de soldados dispuestos a luchar contra Luthor. Uno de los soldados grita. ¡Todos a sus posiciones! ¡A su maldita posiciones! Él me preguntó ¿Qué pasaba? Pero no fue necesario responderle. Era una zona de guerra. Un lugar de animales. ¡Aquí! ¡Quémenlo! ¡Quémenlos a todos! Dijo que teníamos que ayudarlos. ¿Ayudar a qué lado? Le respondí. Pensé que todo esto era antinatural. Pero lo que pasó fue lo más natural del mundo. Así que nos fuimos volando. Mientras tanto, en otro lugar. ¡Hola, Pennyworth! ¡Has hecho algo muy malo! ¡Ey! ¡Espantapájaros! ¡Aléjense! ¡Es una advertencia! No podía dejarlo solo, ¿verdad? Él va por Omega. Me dijo que te daba una última oportunidad. ¡Regresa, Gotham! Él te hará más fuerte. ¿Qué dices? Al igual que lo hizo con ustedes dos. La verdad es que te estaba esperando. ¡Cometí un terrible error! ¡No matarlos cuando tenía la oportunidad! ¡Dile que se vayan al infierno con su oferta! ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¡Omega habla! Lo que les pedí. ¡Tú! ¡Sé quién eres! ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que él significó para... ¡Shh! Tengo algo que decirte. ¡Lo hiciste! ¿Yo? ¿Yo qué hice? ¡Lo convenciste! ¡Los Waynes! ¡No van a esa exhibición del zorro después de todo! ¡Tú los salvaste! ¡Los salvaste a todos! ¡Ahora! ¡Duerme! ¡Los veo! ¡Ellos están a salvo! ¡Todos ellos están a salvo! ¡Pasamos por la ciudad Fawcett hasta llegar a las llanuras de la soledad! ¿Qué tal ahora? ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¡Ok, ok! ¡Está bien! ¡Y qué tal ahora! ¿Puedo ser el nuevo Robin ahora? ¡No! ¡Nunca! Robin solo era una persona tratando de ayudar. ¡Dime! ¿Hay alguien ahí afuera? ¡Se supone que debes decir antes ¡Toc, toc! ¡Anímate! ¡Hice un poema para Robin! ¡Yo qué! Dice así Un hombre entra al consultorio de un doctor con 7 caballos de juguete en su trasero y le pregunta ¡Doc! ¿Cuál es mi diagnóstico? El doctor le responde ¡Establo! ¡Oye! No es necesario que hagas ruido de bomba si es que no te gustó. ¡Ese no fui yo! Este cohete es de Superman ¡Así fue como vino de bebé! Pues parece que se trajo toda la guardería. Clark ¿Eres tú? Hemos venido para salvar. Clark le contesta descansa Bruce está bien lo hiciste te hice una pregunta ¿por qué estás oculto entre toneladas de cristal mientras el mundo se está derrumbando? pensé que seguirías peleando maldición ¿qué es este lugar? casa dale un vistazo ¿la granja? no entiendo ¿qué demonio pasa contigo? en eso escucho una voz no pasa nada con él Batman él es perfecto pero no es el Superman que estás buscando Luthor ¿sigues vivo? ¿qué lugar es este? ¿dónde está Superman? él está por todas partes en las paredes la tierra en todos lados ven te mostraré estos son prototipos que he modificado están hechos de un tejido orgánico infundido con células kriptonianas no son tan poderosos como él pero me recuerda ¿por qué estoy haciendo esto? ¿de qué estás hablando? traerlo de vuelta de hecho él estará aquí en cualquier momento pasé el año resolviendo esto para arreglar esto necesito saber lo que hiciste lo que hice fue usar la tecnología de estrella enana de Palmer para reducir cada agujero negro que pudiera capturar luego combiné los agujeros y utilicé un pozo de juego apocolipiano para quemarlos creando así un enorme agujero de gusano espacio-tiempo de múltiples cabezas quise decir lo que hiciste entonces Luthor cuando las cosas se desmoronaron exactamente las cosas se desmoronaron porque el agujero de gusano aceleró la velocidad hasta un grado casi incalculable pero lo que descubrí fue que usando una corona de Brainiac podría abrir pequeños portales cósmicos en un radio de aproximadamente 50 millas y manipular la física de estos portales lo suficiente como para controlar la trayectoria de un objeto que pasa ¿lo ves? entonces lo tengo un medio para traerlo de vuelta de fijación a Luthor ¿qué has hecho? está bien no lancé un gran ataque Batman una mañana simplemente envió una invitación a cumplir le envió una cesta y a la segunda más tarde él vino recuerda lo que sentía por él ¿no Batman? le hice una oferta simple le dije que dejaría de luchar para siempre y solvería la legión si tenía un último debate conmigo un debate sobre el bien contra el mal frente a todo el mundo me preguntó ¿cuál era el truco? yo podía sentir los fragmentos kriptonianos que había hundido profundamente bajo la tierra pero le respondí sin trucos solo estacas los fragmentos fueron un tipo de piedra solar que reacciona a la emoción y voluntad si es que uno sabe cómo conectarse por suerte yo ayudé a estarlo secretamente con la piedra a conectarse a cada mente humana en el mundo entonces un simple dialecto Superman haría su argumento sobre el bien y sobre el mal el mundo elegiría todo lo que tenía que hacer era pensar las palabras justicia o muerte si una mayoría elegiría de una manera u otra los fragmentos debajo del terreno se activarían y ellos matarían a cualquiera a él o a mí no quería hacerlo pero no había elección hice mi oferta pública el discurso que dio Dios sobre cómo el milagro de este lugar el milagro de nosotros en nuestra capacidad para imaginar el pasado que es probable tal vez fue porque yo he asumido que murió ese día pero lo escuché Batman y fue solo delirante cuando fue mi turno hice lo mejor que pude pasé por los puntos de conversación yo fui polémico calculador hice discursos ocultos de famosos mi inflexión es en todos los ecos fue brillante pero era de medio corazón grité sobre el mundo como estaba terminando como la gran mentira de la bondad que tenía este tipo nos hacía que nos mantengamos abajo por demasiado tiempo como nuestra verdadera chispa nuestra divinidad salió de nuestra capacidad por crueldad por egoísmo por maldad pero ambos sabíamos quién había ganado recuerdo estar allí con él no tan humillado gracias a su humildad recuerdo el sonido del viento recuerdo ver como la luz del sol reflejaba su rostro luego el terreno tembló y ambos estábamos preparados para lo que se venía el momento que me salvaría de los fragmentos con su super velocidad pero eso no pasó todo fue un error se volvieron contra nosotros también los villanos incluso te hicimos otro ¿otro yo? un batman para intentar y obtener el control pero no funcionó nada funcionó todo el mundo solamente estalló no entendí lo que era raro que él pudiera entender he intentado ser tan duro batman pero cada cohete que traigo aquí hace mucho que está muerto por dentro años luz muerto solo cenizas polvo yo no sé por qué pero quizás él necesita personas que quiera y ¿lex? ¿qué pasa mi niño? ¿qué necesitas? estoy ofendido en estos campos ¿no hay espantapájaros? el que te hizo Clark eran tóteres y a través de ellos los dioses podrían bendecir tu hogar o arruinarlo fruto de todo tu trabajo ahora ustedes han enojado lo más parecido a un dios que este mundo tiene ¡Omega! y entonces estoy aquí como un espantapájaro de antaño para traer su ira sobre ti ¿puedo obtener un amén hermano? ¡amén! he conocido a dioses y no hablas por ninguno un falso superman no lo hará a Crane entonces ¿es bueno que los drogue a todos o no? ¡no! ¡esos son míos! ¡ellos son especiales! son demasiados Luthor al comienzo hablaste que podías abrir portales con la corona ¿puedes hacerlo ahora? ¡claro! pero solo hasta 50 millas de distancia abre un pasaje al borde oriental de las llanuras yo me quedaré puedo dirigirlos hacia mí todavía hay una conexión con mi superman lo siento váyanse cerraré el portal detrás de ustedes Lex Luthor nunca lo olvidaré pero recordaré este acto y hablaré sobre ello a él por favor si alguna vez puedes ahora ve ¿dónde estamos? un lugar embrujado el suelo se siente extraño espectro cayó cuando la lucha consumió el cielo y el infierno su capa sirve como un portal ¿a dónde vamos Diana? a un lugar donde todo reside ahora ¿cómo encontramos nuestro camino? estamos en el limbo en el río de los muertos aquí abajo vendrás a escuchar escuchar las voces de aquellos que te sientas responsable de enviar a este lugar ellos te llamarán si vas a ellos sin embargo si caes al lago te unirás a ellos el enlazo nos permitirá ver te lo estoy advirtiendo aunque puedes perderte a ti mismo tiene un peaje es bueno que traje el centavo de Alfred Luthor dijo que habían creado a Batman para tomar el control este Omega ¿él es como yo? ¿un joven Batman? nadie lo sabe Bruce pero él es alguien a quien entrené o alguien hecho de mí ¿puedo sentirlo? un enlace alguien de quien soy responsable Batman lo hizo este Omega las voces han empezado puede escucharlos ¿a quien escuchas? a mis hermanas a muchas personas ¿tú? yo escucho a todos muchos pero hay una voz alguien llamando por encima de los demás a quien escuches no vayas a ellos Bruce quédate aquí no Alfred estás vivo yo te dejé yo Bruce me estoy quitando el lazo no yo estoy bien y si todo esto es solo un error Diana y si tenías razón lo que dijiste en esa caverna ¿qué pasa si no quieren que el mundo regrese? ¿qué pasa si este es su Eden? yo estoy bien pero he estado alrededor el tiempo suficiente para ver el mundo avanzar y retroceder nada está acabado debemos ser quienes somos independientemente de si los ganamos o los perdemos eso es lo que dije antes sobre este maldito centavo Alfred me dijo que lo que tomara para que siempre recordara quién era pero ya no estoy seguro de quién soy excepto el que mató al mundo tal vez debería tirarlo al río por los muertos te aferrarás a ese centavo bruce escóndelo profundo como lo habría hecho como un mago creí en ellos cuando no debería haberlo hecho lo dijiste tú misma todavía lo estoy haciendo ¿qué pasa si solo vuelva a matar a todos de nuevo? probablemente lo harás quiero decir tú eres el que mantuvo abierto la puerta esa vez entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? ¿por qué demonio me estás siguiendo Diana? ¿por qué? porque tú eres el que mantuvo abierta la puerta esa vez después de pasar el inframundo nos movimos más rápido estaban aquí ¿aquí dónde? Gotham no se extiende en ningún lugar tan cerca de oh dios esto es ahora Omega Omega tiene a todos bajo el control a través de su señal antivida dudo que alguien pueda ayudarnos tenemos que recuperar la maldita ciudad tengo una idea una vez me colé en esta isla fuertemente protegida para un caso la isla estaba vigilada día y noche además estaba oculto de la percepción por este velo divino no fuiste escondido sotemisira no sabíamos que así se llamaba antes se le conocía como la isla paraíso y como lo hice tierra adentro fue en eso un hombre grita somos la corte de los bulls y has sido sentenciado a muerte esa voz escúchame soy Bruce eres tú el que está debajo de la máscara ¿no es cierto? oh dios Bruce soy yo soy Dick Grayson hace tiempo James Gordon habla entonces ¿alguna última palabra? a decir verdad no pensé que se rendiría tan temprano pero Gotham envejece a un hombre ¿no? hey si son los rumores sobre Luthor y lo que sea que sea Batman le contesta es otra cosa no quiero hablar de eso creo que sí ambos sabemos que podría haber enchufado la nueva luz nocturna yo mismo el chico muerto que encontramos en el callejón parece que era el hijo de Joe un chico separado separado de Joe nombre diferente pero aún así todos los registros del niño habían sido borrados detalles sobre su vida y su muerte Joe teniendo un hijo quiero decir ¿estás seguro de que esto no es un tipo de los archivos de Lope sugieren que el niño murió en una operación fue una apendicitomía que debería haber sido fácil pero el doctor estaba borracho separó los intestinos del niño y él murió de dolor y solo el doctor fue listado como Thomas Wayne después de la muerte de los Waynes parece que el dinero se canalizó a la madre del niño a través de cuentas falsas la herencia pagó para que todo desapareciera para que pareciera que eran inocentes como si su asesinato en ese callejón fuera el colmo de la injusticia si no fue así si fue una venganza si lo fuera no significa nada significa más de lo que crees no hagamos esto ¿de acuerdo? esta vieja batiseñal se rompió se atenuó eso es lo que sucede con las batiseñales estamos aquí para encender una nueva más brillante más fuerte de vez en cuando tienes que reemplazar las viejas señales por otras nuevas vas a presionar el maldito botón o lo haré yo vamos presiónalo y así lo que era viejo es nuevo otra vez Dios realmente eres tú ¿no? Barbara Gordon habla sí y no papá puedo estar ciego hija pero conozco bien esa mandíbula de murciélago bienvenido a la cueva del búho Dick Grayson habla tienes suerte de que te hayamos encontrado la señal de Omega solo requiere un par de horas para ocupar tu mente funciona con casi cualquier bloqueador es bastante inteligente la cueva del búho antiguamente la baticueva pero ha estado abandonada durante años Omega mudó todo al centro de Gotham incluso hizo reconstruir la mansión en la cima de la torre Wayne pero ahora somos búhos nos escondemos en huecos enemigos Bruce entiende que cuando comenzó el caos peleamos como murciélagos pero ese símbolo se convirtió en algo corrupto me alegra que estén vivos todos ustedes pero han estado luchando todo este tiempo no luchamos en la guerra de arcilla la temporada de demonios pero cuando Omega apareció no se parecía nada a lo que nos habíamos enfrentado antes él es como tú pero loco más fuerte más rápido nos derribó a todos como a Tim Drake quien nos salvó pero él se defendió desarrolló un traje que respondía a sus pensamientos creó un bloqueador para la señal y un ejército de luchadores pero no tenía sentido porque esta nueva señal Omega está a punto de lanzarse no habrá ningún bloqueo es por eso que debemos luchar ahora ¿dónde está Tim? ¿no me entiendes Bruce? la pelea ya sucedió hace solo unos días Tim está muerto todos están muertos excepto nosotros te lo perdiste es es imposible lideramos un ataque a gran escala lo intentamos el amplificador está encerrado en Arkham y la señal se emana de la torre Wayne solo su ADN lo abrirá es demasiado tarde no puede ser si Omega es como yo un joven Bruce entonces Barbara Gordon habla miren miren los estuches miren los nombres Jason Kate Cassandra Damian él cayó contigo en el primer día él murió como Robin no no este no puede ser el fin no cuantos más necesitas ver aquí está Tim quieres ver lo que queda de la mujer maravilla le interrumpe Barbara entendemos tu dolor en serio entonces donde diablos estabas mientras nosotros peleábamos luché mucho vi caer a mis hermanas miles murieron estaba tratando de salvar a quien quedaba pero si me equivoqué al abandonar la pelea lo siento ves paz y amor y toda esa mierda estamos en el mismo equipo Jim tiene razón estamos en el mismo equipo debemos luchar ¿cómo? no lo conoces él es tú pero astuto despiadado es casi imposible llegar a él en eso Bryce Grayson agrega él tiene el ADN para entrar en la torre y encima tiene el descaro de aparecer con el Joker él está de nuestro lado es un aliado gracias para ser justos estoy planeando apuñalarle por la espalda más tarde pero eso no es relevante ahora mira tú no estás de nuestro lado y sabes por qué porque tú no eres el verdadero Batman no yo no soy ese Bruce él murió con el viejo mundo luchando por lo que creía yo soy joven e idealista y eso es lo que me hace Batman adecuado para esta misión al igual que Omega somos opuestos tiene que ser él y yo Bryce lo dijo con mi ADN puedo meternos en la torre Wayne Diana puede ayudarnos a entrar en Arkham ahora es el momento si Batman tiene una debilidad es el exceso de confianza así que si lo venció y está a punto de lanzar la señal ahora es cuando es más vulnerable lo sé porque lo conozco es imposible por favor no puedes estar hablando en serio es una fantasía ya no quiero ver morir a mi familia prefieres verlos aquí escondidos en una cueva entonces ¿por qué murió Bruce? ¿por qué murió Tim? mamá podríamos hacer esto podría funcionar puede funcionar la única forma en que esto funcione es disculpe ¿puedo pedir un favor? solo una pequeña cosa mientras tanto en la torre Wayne el espantapájaros habla buenas noticias señor el amplificador está casi listo pero es posible que Batman esté aquí si es así lo encontraremos no saben qué se ha convertido Gotham lo que se ha convertido Gotham había un periódico que publicaba ese titular Gotham es una mentira pero ya no lo será preparen el amplificador Selina tú nos ayudaste la última vez pero ahora con él podríamos tener una oportunidad sea cual sea el trato que hayas tenido con Omega mira detrás de ti Dick ¿ves esa cuerda? se supone que debo tirarla cuando estén todos ese era el trato Selina escúchame esa no eres tú tú no dije era el trato ¿quieres decir que nos ayudarás? estoy harta de tirar cuerdas harta de planes por cierto aquí está el original no el derivado que estabas usando antes si Omega se entera el té solo vete antes que cambie de parecer y jale esa cuerda nos dividimos en dos equipos Diana con los búhos hacia la isla Arca y Batman y yo hacia la torre wey Selina nos había dado todo para evitar ser detectados Joker ¿dónde estás? Kate Omega Joker no no Joker Robin perdón estaba trabajando en mi máscara encontré esta tela gris es el destino debí usarla por fuera ¿no? mierda Robin nunca lo usa por dentro mientras tanto en la isla Arkham ¿ya están dentro de Arkham? estamos bien aunque realmente tenía mis dudas pero lo que sea que Selina nos dio está funcionando eso camufla las amenazas visuales como inofensivas su cerebro lo percibe como amistosos y ya están en la torre Batman Batman estamos en la puerta no hay señales de trampas explosivas pero no estamos seguros ¿qué estás esperando? ¿crees que detrás de esa puerta hay algo que nos mate a todos? olvida eso y hazlo espera espera necesito una buena línea de Robin para cuando entremos la mujer maravilla Bruce ¿me copias? estamos dentro pero ya no solo tratamos con guardias Bruce no podemos preocuparnos por ellos ahora ya estamos aquí Bryce esto realmente puede abrir todas las puertas del mundo listo oh no oh por dios Batman es casi como tu cueva excepto que está lleno de trofeos de conquista todos a los que venció ¿qué le pasó? no reconozco a este Batman la gente cambia ¿qué pasa si este Batman es el adecuado para este mundo y yo soy solo un eco Joker muévete quédate quieto estos lazos son tecnología wey bienvenido Bruce mi nombre es Omega y este es el fin de tu viaje Barbara habla el detective marciano él es el amplificador solo él es capaz de conectar a todos en el planeta a la señal de Omega la mujer maravilla pregunta no nunca lo haría John soy Diana por favor mírame el detective marciano habla y muere ¿qué demonios? Diana la puerta se está cerrando no 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 estaba seguro de que vendrías pero lo hiciste mírate sin cicatrices tienes recuerdos pero no hay historia no hay pasado mi piel es como una historia viva de este lugar pero no te preocupes con la opción del interruptor serás mi soldado y el héroe que este lugar necesita no yo te mataré detente déjale en paz no te sientas mal por él murió como siempre quiso luchando contra Batman Batman el verdadero Bruce Wayne se avergonzaría de ti ¿qué acabas de decir? eres una abominación el Joker era más Batman que tú si el verdadero Bruce Wayne estuviera aquí ahora se enfermaría eres todo lo que él odiaba no estoy de acuerdo Bruce ¿por qué? yo soy el verdadero Bruce Wayne no eso no es posible tú caíste en los primeros días cuando tú cuando los dejé entrar sí los dejé entrar y me rompieron tan mal que me tomó años recuperarme pero lo hice sin magia sin trampas solo una visión un plan para salvarnos todo es parte del plan tú aquí viejos y nuevos amigos donde debe de estar Jim 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 contesta algo anda mal con la frecuencia creo que ellos ya pueden vernos oh sí ellos pueden verlos ahora es cuando ustedes deben estar muy asustados no te detendré vine hasta aquí para derribarte ¿me oyes? aún no lo entiendes viniste aquí para derribarme pero eso es lo que quiero no me queda mucho así que cuando te levantes de esa silla me derribarás y reemplazarás y la máquina que te hizo habrá cumplido su propósito es para lo que fuiste hecho por lo que hiciste nunca nunca seré tú me he vuelto muy bueno cambiando las mentes de las personas Bruce estaré arriba oye oye ahora lo recuerdo lo que quería decirte Joker descansa sea cual sea tu poema tú no el poema idiota un caso es un caso para ti el chico del callejón fui yo todo yo usé todo lo que estaba guardando se suponía que era el último caso mi caso para ti todo lo que he intentado hacer es desafiarte hacerte más fuerte porque sabía lo que se aproximaba pero sabes quien sea que esté arriba no es Batman ya no yo era la mano derecha de Batman tú eres el verdadero Batman ahora bueno eso es todo que piensas di algo yo ya dije algo es tiempo derribalos y sin piedad si señor te oyeron amigos tenemos que concentrarnos Doug míralos pelear esa es la clave eso es lo que me di cuenta hace años ahora habrá una nueva batiseñal un grito que se tiene que escuchar y seguir ¿verdad Bruce? yo te haré llorar que olvidé más de lo que crees ¿sabe lo que he olvidado Bruce? no puedo olvidar cuando mi hueso se rompieron recuerdo una niña arrodillada cerca de mí sin lenguas sin dientes ella me prendió fuego recuerdo lo que le hicieron a mis amigos a mi familia puedes pelear conmigo todo lo que quieras pero la verdad es que a menos que me sigas este mundo no tiene lugar para ti haré mi propio maldito lugar ¿sabes qué? olvídalo tú perteneces a este momento a este lugar como un símbolo después de todo este viaje ¿aún no lo ves? solo quería que fueras un héroe para ellos ¡qué pena! ahora haré un nuevo tú un sucesor digno tú serás un símbolo de todo lo que tuvo que morir para que nazca un nuevo mundo activar la amplificación ¡Dog! ¡aléjate de él! ¡Ya tuve suficiente de ti! ¡No! ¡Dig! ¡John! tienes que luchar contra esto conecta la señal y amplificando ¡Sí! escúchalo Bruce un mundo sin ira sin dolor sin peleas sin gritos un mundo finalmente tranquilo la señal debe estar conectada a tierra Bruce te mataré antes de dejarte hacer esto no no hay señal necesitan a alguien que los guíe no puedes verlos se volverán a matar nunca te escucharán que así sea pero Batman no es especial tú mismo lo dijiste es solo un morciélago en una tormenta de morciélagos pero eso es lo que lo hace especial eso es todo lo que Batman es y todo lo que será maldita sea solo te van a romper el corazón al final si los dejas entrar lo harán por eso hice esto por ti por ellos solo míralos dices que planeaste todo esto me dejas pasar así que seguiría tu ejemplo pero qué pasa si no es por eso qué pasa si a pesar de todo todavía ves algo allí y así lo hiciste para mantener la puerta abierta solo una grieta una última vez hemos tenido muchas aventuras juntos Batman y yo he estado a su lado prácticamente toda su vida sin embargo desde el principio algo sobre este misterio fue diferente no hubo villano ni cadáver todo se redujo a una línea simple de tiza una línea de aproximadamente cinco pies de largo dibujada en una cera de gota y cruzada con otra línea una X para marcar el lugar muy bien retroceda esto podría ponerse violento alguna noticia de tus amazonas no hay cambios en el mar todavía las tormentas son peores por alguna razón y tenemos esa nueva cosa horrible ahora que la magia está regresando que la noticia se esté extendiendo es más que suficiente eh chicos llegó a través del portal como una bala brillando hacia nosotros todos nos estremecimos excepto él siempre creí que este lugar era sobre la muerte sobre el final de la vida pero no es así como se sentía tenía un nuevo poema en mente algo profundo usando palabras sucias mínimas sobre él pero él miraba hacia la puerta del puente que se abría en ese momento lo supe supe que yo ya dije todo lo que necesitaba decir el Batman de toda esta historia es un clon y el original vendría a ser Omega si se corrompió por descubrir que su padre estaba borracho y cometió una negligencia con el hijo de Yoshi por esa razón Yoshi mató a Thomas Wayne y a Martha Wayne creando así a Batman y el Joker hizo todo lo posible para que Batman viera la presencia del hijo de Yoshi y como hemos visto al final Batman y los demás se encargarán de criar a este bebé Superman y bueno toda esta historia ocurre en otro universo alterno de DC y posiblemente en un futuro DC Comics se anime a hacer una continuación si les ha gustado todo este gran video cómic dale me gusta compártelo si de nuevo suscríbete únete a mis redes sociales y nos vemos en el próximo video soy José Carlos te deseo felices fiestas feliz año nuevo y nos vemos en un próximo video y recuerda siempre larga vida al cómic y nos vemos